Señores, nos van a aumentar el precio de la luz, el kilovatio hora. El negociado de energía acaba de aprobar ese aumento. Nos hemos podido. De eso hablo ahora en Lo Dijo Junior Muñiz en F Radio. ¿Qué tal, señoras y señores? Vamos a hablar sobre el aumento en la energía eléctrica que se avecina. Viene un aumento. Fue aprobado por el negociado de energía. El negociado aprobó hoy miércoles un alza de 1 dólar 53 centavos por kilovatio hora. Para el trimestre de abril a junio, que en promedio representa un impacto de 12 dólares con 20 centavos al bolsillo suyo y al mío, que somos los que pagamos la facturita religiosamente todos los meses. Según un comunicado de prensa del ente regulador, señoras y señores, mira lo que dice el comunicado de prensa. El ajuste responde a variaciones en los costos del combustible y compra de energía. ¿Cómo? Variaciones en el precio del combustible y compra de energía. El organismo que pertenece a la Junta Reglamentadora del Servicio Público indicó que el aumento de 0.61 centavos por kilovatio hora es más bajo que lo propuesto originalmente por la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora el nuevo precio será 19 centavos punto 69, 19.69 por kilovatio hora. El trimestre anterior fue de 18 centavos punto 6. Así las cosas, señoras y señores, el costo para un consumo residencial que es el básico, el básico en una familia como cualquiera otra. El costo básico para el consumo residencial de 800 kilovatios hora en el trimestre que comienza en abril será aproximadamente de 157,49. En el trimestre anterior fue de 145,29. Es decir, 12 dólares con 20 centavos más mensuales. En el mismo en el mismo en el mismo periodo del año pasado, señoras y señores, la propuesta original de la autoridad de acuerdo a el ente regulador independiente era de un aumento de 2.14 centavos por kilovatio hora. Sin embargo, informaron que aprobaron un ajuste menor tras agotar 316.5 millones de fondos federales y 141 millones de pólizas de seguros disponibles. Por otro lado, el negociado de energía también reconcilió en la resolución y orden de hoy, 31 de marzo, los meses de junio, julio y agosto del año pasado, que no se había hecho debido a las incongruencias señaladas en la resolución de la orden del 29 de septiembre del 2020. Señoras y señores, así las cosas, esto está caliente de verdad. Para evitar el aumento al consumidor, el negociado de energía supuestamente difirió cerca de 94 millones de dólares basados en pagos esperados por las reclamaciones a FEMA y las aseguradoras de la autoridad. Luego de analizar la metodología utilizada por la autoridad para establecer el inventario en barriles de combustible almacenado en sus centrales generatrices al 1 de julio del año pasado 2020, el negociado de energía determina que la misma es razonable basada en la información disponible en estos momentos. El hecho de que la autoridad utilizó las cantidades en barriles certificadas por el ente externo provee un grado mayor de certeza a la información provista y abona a la determinación de la razonabilidad hecha por el negociado, sostuvo el ente regulador. O sea que hay que darle la razón a estos bambalanes, sirve para nada, para que nos aumenten el precio por el kilovatio hora en el servicio eléctrico. Así estamos viviendo, señoras y señores, no nos salva nadie. De este aumento no nos salva nadie. Esto es F Radio, radio en tu red. Soy Junior Muñiz, síguenos en YouTube. Sigue creciendo nuestra plataforma en YouTube. El canal sigue creciendo. Todos los días tenemos decenas de personas uniéndose. Síguenos en las redes sociales en Facebook. Síguenos en Instagram. También estamos subiendo estos videos. Todo el contenido está subiendo a las redes más importantes del planeta. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.